Música 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 Buenas amigas y el día de hoy que onda? El día de hoy Tenemos algo muy especial Porque para hacer septiembre tenemos De México para el mundo Ñor Buenas tardes señorita Vengo a hacer unos trámites Si me faltaba algo Por favor A ver No, no, no Este joven Que paso? No viene la fecha Tengo una obra aqui formada No viene la fecha Ahorita regreso Ya esta señora, aqui esta la fecha Señorita Disculpe señorita Ya no? Y con eso es todo Híjole joven no Que cree? Ahora que? No, no La fecha es pero a computadora Joven debe de respetar el formato Pero porque no me dices eso antes de ir? Pues porque yo creo que es obvio no joven? Como va a ser obvio? O con quien puedo ir para que ya no defalta nada No, asi es el sistema joven no No puedo hacer nada No puedo ayudarlo No hay con quien lo pueda yo canalizar Bueno entonces nada mas le llame la fecha Y ya Si? Pues si así como yo lo veo Digo salvo que pase otra cosa después Pero creo que asi mejor Ok bueno regreso Si joven Señorita ya esta como usted me la pidio Ahí esta Que cree ya no se los puedo decir Por que no? Ya llego mi hora de comida Después de mi hora de comida Ya me voy No puedo creer Ni llore eh? Ni llore Si llorando maricarme Otra cosa que nos encanta de ser mexicanos amigo Es el tipico apodo Que casi no se nos ocurre verdad? Que tenemos los mexicanos para poner apodos Y cabe resaltar nada mas con algunos pequeños Como el tacita que es porque le falta una oreja A mi se me hace muy manchado verdad? Y muy cruel Oye mira Rodri ya viste? Ahí viene la pati chapoy Ahí viene la chapoy Por que? Porque mete las narices en todo Esos que tienen acá O la botellita de aceite Porque lo llevan y lo traen del cuello O la carreta Porque nada mas caela con puro güey también Que onda mi friend como estas? Bien bien Que vas a ir al rato a la fiesta o que? O te pega tu vieja? Ay no se Pues ni idea es que ya sabe Para que te vamos que te dar unos consejos Para que la tengas que caer Como debes decir a las viejas Y le salta Brinca Como va Como va deben de ser Pues no se Tu sabes que de repente se me complica No que son muy mal la verdad Pues es que quien fuera tu papá Mira nada mas yo las tengo así Como debe de ser a todas las mujeres Oye mi vida Oye mi vida Este Al rato voy a salir con mis amigos Me da chance de Y te lo estas pero si bien mal Alberto Como crees que vas a salir con tus amigos al rato Y tus hijos que? Y yo que? Pero mi vida Primero tu primero Primero tu familia Y primero me ayudas con las labores de la casa Porque yo ya me cansé Amor dice mi que hacer No me interesa Falta lavar la ropa Falta hacer ciertas cosas Y lo primero lo primero Tus hijos Sale tus hijos Así que no Olvidalo Olvidalo Si sabes contar No cuentes conmigo Ni con tus hijos Ok mi vida Voy a hacer mis contas Y tambien no tu es el Power Ranger Que nada mas se mete con puro monstruo Nada de esos Créeme que conozco Uy infinidad de gente Oye 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 Ya viste al kenar Al kenar ¿Cuál kenar? El kenar rota Otra manera que dicen Como el que nada mas anda calentando gorditas por no quiere Si el otro de Oye ya viste Ya viste esta re bien Esta re bien el ingeniero Re bien Re bien Re bien trudo Oye mi compa Vamos a jugar México Que nada vamos a chupar o que Vamos Vamos Oye que ganó México Que nada vamos a chupar o no A vuelto Vamos Oye Volvimos a jugar como decir Ya me diga Vamos a festejarnos Pues si no me diga Ya ni me burla perdona Perdimos Ya ni me digas compa Estoy deprimido Pero me diga como mucho pego No si Me diga así Vamos Que crees que se suspende el partido Si Y ahora no nos ganaron Pues no nos ganaron Tenemos que ir a festejarnos Claro Viva México Oye si supiste que Miguel Herrera le pegó mal finales Si Bueno ma Estuvo chido no? Si hay que festejarnos Bien Hay que festejarnos O el típico de De Mucho murciélago ¿Murciélago? ¿Por qué? Porque no pone lomo pero ni para dormir ¿Cómo va a hacer que hacía? O el típico O el tuyo Es la peluquera Porque siempre hablas por atrás ¿Atlá? Por atrás No hay muy químico No hay muy químico Porque de físico Nada No das nada Hay muchos Y hay varios Hay muchísimos Y también no nada más Todos siempre son apodos También hay frases Que de repente decimos Cuando vas en el carro En tu carro Y ves a dos chavas Y les abren la puerta Y les dices Súbanse Pero la pared me digas arañas Porque no manches Esas no las subes para nada a tu carro Ay que fea gente Que fea gente O el de Oye Mira Tiene buena pierna Tiene buena pierna No se le han roto O la típica Que viene la gringuito Viene el gringo y Hola ¿Cómo estás? Ah Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ya viste Fabiola? ¿Ya viste? Ya van a ser las 5 Ya vamos a salir Si Pero ahí ya sabes Que les molesta Que salgamos a la hora Digo a nosotros Nos vale un rebrendo cacahuate Pero bueno Nada más ahí para Como 5 y cuarto Nos hacemos todavía bien mensos Ahí en el Facebook Pues si yo también Mira ve ¿Viste? Youtube no más A ver Muchas gracias señorita Gracias Chavos ya me trajeron la cuenta Ya armen Armen la vaquita ¿No? ¿O qué onda? Yo creo que Yo creo que Sí Bueno Alex Ahí todo es todo por el día de hoy Recuerden que si tienen más frases de mexicanísimos Díganos en los comentarios No me acuerdo si por aquí Por acá Por algún lado están ahí Déjanos su frase ¿Qué nos faltó? Así es Como siempre ya saben Les dejamos nuestras redes sociales En cualquiera de estos Por algún lado Espacios y de estos lares Y como siempre esperamos les agrade Y ya saben Nos guachamos Nos vicenteamos La siguiente semana Cuídense Gracias mucho Pásensela Chiroriro Señorita Señorita Por favor Disculpe señorita Guadamke Amida del papeleo Anoche Dice CCC Dice del verbo choro ¿Qué pasó mi Fer? ¿Qué crees? No voy a poder ir a chambear Digo a chambear Que pendejo Toma ventan Toma ventan nene Huele Huele Ya se me fue No manches Espera, espera El de Re bien Ah, sí, sí Es que es como un monólogo ¿Un qué? Un monólogo Un monólogo Es que se me pega Como todo eso Se me pega Es que no te vas aquí A ver Las ardilletas Las ardilletas Después de T-rex Ah, el T-rex también ¿Ya viste a Carmen? Ya van a ser las 5 Carmen Ya vamos a salir Se me perdió la cadenita No se ve No se ve No se ve No se ve No se ve